¿Qué es la vida? Ay, mi amor, qué rico que la pasamos hoy. Sí, mi vida. Pero qué pena que ya te vayas a casar. ¿Cómo así, mi vida? Sabemos bien que nos vamos a seguir bien. Mejor cámbiate que yo me voy a bañar porque se necesita la tienda. Está bien. Ay, hola, amiga. Hola, amiga. ¿Cómo estás? ¿Qué tal? ¿Por qué me llamaste? Ay, amiga, lo que te tengo que decir no te va a gustar para nada. ¿Cómo así? ¿Está todo bien? Me da pena contarte. O sea, sé que en dos semanas te casas y... Qué pena que contarte yo misma esto. Ay, amiga, me estás asustando. Ya dime. ¿Qué pasó? Cristian estaba besándose con una chica. Y eso no es todo. Lo peor fue que lo llevó al cuarto. No, estás confundida. No pudo haber sido él. ¿Estás segura? No, amiga. Yo la veo con mis propios ojos. Y si quieres, vamos ahorita a su cuarto para que encuentres evidencias y lo puedas enfrentar. Sí, está bien. Necesito pruebas para creerlo. Acompáñame. Sí, bien. Venga, amiga, tú busca ahí en el armario y yo voy a buscar aquí, ¿ya? Sí, está bien. ¿Eso es tu violina? ¿Qué es? No, no parece ser... Y espera. ¡Ay, más! ¿Qué es esto? ¡Ay, no! ¡Eso no es mío! Amiga, es una prueba de que sí te estás haciendo infiel. ¿Y ahora qué voy a hacer? Perdí muchos meses planeando esa boda. Mira, lo que tienes que hacer ahora es esperarlo y cancelar esa boda. Yo me iré de aquí porque no quiero parecer muchismosa y no le digas que yo te dije, ¿sí? Cuídate mucho. Nos vemos más tarde. Muchas gracias, amiga. Chao, amiga. Ay, amor, ¿qué voy a hacer? Mi amor, ¿qué haces aquí? ¿Cómo que ha quedado aquí? No me cuenta con la casa de hombre que me iba a tocar. ¿Por qué me hiciste esto? Mi amor, no. ¿Te puedo explicar, mi amor? ¿Cómo quieres explicarme esto? ¡Todo está muy claro! Mi amor, tranquilízate. Ya sabían las cosas mías. Teníamos que arreglar por nuestra boda. No me toques. Pasé dos meses planeando nuestra boda para nada. Así que no me vayas a tocar. Mi vida, tranquila. No, no me vayas a buscar. Mi vida. Mi vida. ¿Cómo asomó esto aquí? ¿Este labial? Ay, no entiendo. ¿Quién fue? Ay, amiga. Ya no llores más. Mira ese dinero que no gastas en la boda. Utilízalo. Y vámonos de viaje. Para que así te olvides de él. Y que no valen la pena. Ay, amiga. Es que él no era todo para mí. Era el hombre perfecto. Y tú una gran decepción. Por eso mismo. Vámonos. Que aquí más se traen malos recuerdos de él. Si es verdad, tienes mucha razón, amiga. No voy a seguir llorando por el que no vale la pena. Ahora mismo voy a reservar dos boletas para irnos. Amiga, por favor, acúrate que vamos a llegar tarde. Ay, espera mi amiga. Ya se viene la maleta que está muy pesada. Andrea, tenemos que hablar. Cristian. Cristian. ¿Qué estás aquí? Creo que te quedó muy claro que no te quiero volver a ver. ¿Cómo es posible eso, Andrea? A ella sí la perdonas y a mí no. ¿De qué debería perdonarla a ella? Si ella fue la que me abrió los ojos para darme cuenta del tipo de hombre que eres. Ah, no te dijo. Ella fue la mujer que me sedujo desde el primer día que me presentaste. Por favor, recapacita. ¿De qué está hablando, Yanina? Amiga, no le hagas caso. De seguro es ebrio. Por eso viene a decir cosas sin sentido. Eres una cínica. Ella es la mujer que te estaba engañando, Andrea. Desde el primer día que nos presentaste, ella me sedujo. Y no nos quiso ver juntos. Y no quiso que nos casemos. Amiga, no le creas. Todo esto es mentira. No lo puedo creer. Todo este tiempo me hiciste creer que eras mi amiga. Pero ya veo que no. Con mi amiga se sí para que mi amiga. Así que coge tus cosas y te vas de aquí. ¿Cómo? ¿Y nuestro viaje? Dirías mi viaje. Porque yo lo pagué con mi dinero. Ya veo que no vas a bajar tus cosas, así que toma. Quédate. Pueden ser felices. Pero, Andrea, por favor, hablemos. No tengo nada de qué hablar. Andrea, hablemos. No quiero hablar de esto. ¡Esta es tu puerta! Andrea, por favor, hablemos. No hay nada de qué hablar. Andrea, por favor. Tu amiga fue la que nos engañó. Lo más triste de una traición es que nunca viene de tus enemigos, sino que viene de las personas que considerabas tus amigos. Dios. Amén. Amén. Amén.